Ya socio, es negocio sucio o no, has tío maquina na' más, ensucio el payback con este playback Absurdo el ritmo, old school, el tempo, afuera siempre el tiempo pa' encontrar la falla, la limaña, impaciente, afila el diente Enfila siempre, no aprende a callar, va un día diferente, hambriento siempre, toma el empacho correspondiente Como las maracas de maquis y chin chin, de champán, nicaba, brudnatura, de aguas tanca, a mil gilipolleces Por hora follando el pavimento, siguiente nivel de la braza farola, ya, escucha el rap del me en esta caracola Caracoles, interjeciones infantiles, no, hostia puta, un lapo en la cara, ritmo de va y ve, y ve, disfruta Encima el canapé y bota, es duro, ni muelle ni chirrío, mi baba en tu cara, en esta cama Y vamos que te espero, pero no acabemos, terminemos conmigo, fuera de moda, que no me aburre nunca Mira como vacila la audacity El sistema corrupto, así lo dejo que le jodan por algo será Fuera demonios, no me aburres nunca a juegos nuevos Venga, vemos, nos bebamos mis borrachos Y yo más de un millón de anécdotas Anótalo Sipa, si te pierdes o te rindes Puertas abiertas, picas o te cortas A las petas a todas horas El mismo cuento, distintas caras Aprieta el party, escucha lo que no quieres Si vienes, conoces el camino Otra página, fin del capítulo Rhythm, bucólico, la calle oscura y solo, solo Sombras, ese extraño vacío Lejos de todo modo, pensativo Pero qué demonios, coño, coño, coño Esto no está pasando, buenos días, amor Amaneció, joder, que no Ven que me descojones, jodío el cabrón Pero pa' ti, pa' mí, es necesario Echa pa' acá, no es secreto pa' ti Mi diario, venga, vamos, puto cabrón Subío, aquí has venido Si no, has salido, has prendido Miras top así, si he cerrado el grifo Ni grifa, ni fila, ni amiguito Que ríe al teatro, sigue gastando crédito Créetelo a mí, no, porque yo es uno el barco Polizón descubierto a un paso De la quilla, ratas en la bodega Y siempre son del cascarón Bebiendo la condena anunciada Está ya en la puerta al búnker La bomba, así que tres pa' acá Olvido, cobarde, llegó la hora Nada, 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 nada Me vacila esto No es negocio sucio, cartas al descubierto En sucio el paypa con este fleipa Asulto el ritmo, oscura el tempo Afuera siempre tiempo pa' contra la falla La limaña impaciente, afila el diente En fila siempre no aprende a caer Se siente diferente Ámbito siempre toma el empacho Correspondiente Como las maracas de machin-chin-chin-chin-chin De chap, ni cava Rondar de agua estanca a mil gilipolleces Por hora follando el pavimento Siguiente nivel de la braza Farola ya se escuadra Del men en esta caracola Caracoles Hostia puta La limaña impaciente, afila el pavimento